Hola para todos los Corps y seguidores de mi canal, si, un hola de nuevo para mis amados Corps, hace rato que no hacía video, ahí por un asunto con mi salud, por una cuestión médica, después en un pequeño blog, les voy a contar que es lo que ha estado pasando, pero bueno, en el tutorial de hoy les voy a enseñar como pueden instalar aplicaciones desde su computadora a su teléfono celular o tablet, fácilmente, brevecito, la única regla es que tengan su cuenta sincronizada para poderlo hacer, no es difícil, es bastante facilito y pueden usar su computadora como lo que yo llamaría como una nodriza para instalar aplicaciones, quédense pues para ver como se hace, como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal, vamos a hacer esto paso por paso, tal como lo dije en la intro, vamos a instalar aplicaciones en nuestros dispositivos, ya sea celular o tablet, desde nuestra computadora, no es difícil, solo tienen que tener su cuenta sincronizada, en este caso yo voy a usar mi cuenta alterna, no voy a usar la principal, aquí está mi cuenta alterna y lo que voy a hacer es que me voy a ir primero a la Play Store, vamos aquí, la Play Store desde el navegador, en este caso estoy usando Opera GX, esta cuenta la tengo sincronizada en todos mis dispositivos porque la uso bastante y lo que haremos en este caso es ir a Apps y lo que queremos instalar son aplicaciones, si hay tres juegos pues irían a juegos, yo voy a ir aquí a Apps y en el segundo paso les voy a mostrar como se hace, ahora están viendo tanto la pantalla de la computadora como la pantalla de mi teléfono celular, yo tengo tres dispositivos que uso muchísimo, tengo un teléfono celular Redmi Note 9 Pro que es del cual están viendo la pantalla, también tengo un Huawei G9 Prime que lo están viendo en el recuadrito y una tablet Lenovo, una Tab M10 que también la están viendo en el recuadrito y en estos dispositivos es donde quiero instalar una aplicación predeterminada desde aquí, desde la computadora, para ello vuelvo a la Play Store, en este caso voy a buscar esa aplicación entonces vamos a buscarla, en este caso la aplicación que quiero usar se llama Black Player es un reproductor de música bastante bueno, bastante útil, aquí está miren, hay una versión de pago y hay una versión gratuita, obviamente voy a usar la versión gratuita, muchos me dirían que si se puede con la de pago si pagas por ella si, si no, no, creo que se sobreentiende, lo que voy a hacer es que voy a abrir la aplicación acá, le voy a dar en donde dice instalar y Google me va a mostrar los dispositivos a donde se puede instalar la aplicación, en este caso yo tengo varios dispositivos o he tenido varios, tengo que borrar algunos de ellos y voy a enviar la aplicación en este caso a mi Redmi Note 9 Pro, aquí, lo voy a seleccionar, le voy a dar instalar y vamos a esperar a que la instalación comience, me va a pedir que ingrese mi contraseña, obviamente lo voy a hacer y lo que voy a hacer ahora es darle en siguiente y quiero que se fijen ahora en la pantalla del teléfono celular donde debe empezar a instalar la aplicación, dice pronto se instalará Black Player Music en tu dispositivo, le voy a dar en aceptar y vamos a esperar un momento, fíjense en la pantalla del teléfono celular, vamos a ver que ocurre miren, la aplicación ha empezado a instalarse y listo, ya está le voy a dar en abrir le voy a dar en conceder permiso, permitir y todo eso y miren, y ahí está la aplicación y de esta manera pueden instalar aplicaciones en sus dispositivos de manera fácil y rápida usando una computadora o usando su computadora como una nodriza sencillo si les gusta una aplicación simplemente hacen este proceso y miran que la aplicación sea compatible con su dispositivo y la podrán instalar desde su computadora espero pues que este tutorial les sea de utilidad cualquier duda, pregunta y o sugerencia pues me la dejan en la caja de comentarios del canal y les recuerdo deben tener sincronizado su cuenta una misma cuenta para todos los dispositivos si quieren hacer esto espero de nuevo les repito que les haya gustado nos vemos pues en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.